Bueno, empecemos con otro vídeo de efectos Mandela. Tengo como 10.000 en el canal, así que si quieren ir a verlos, acá hay una playlist de todos los vídeos que tengo en el canal. Tal vez encuentren algún efecto que no hayan visto antes, así que no tiene desperdicio ir a verla. Antes de empezar el vídeo, acá tienen mis redes sociales por si quieren ir a seguirme a alguna de ellas. Y por fin, empecemos. El primer efecto del que vamos a hablar es de la Estatua de la Libertad. Y ya sé, ya hablamos de la Estatua de la Libertad antes. De hecho, el efecto era sobre la isla, sobre en qué isla estaba y si se movió. Pero esta vez tengo dos cosas que discutir. La primera es sobre el color de la estatua. Es decir, muchas personas están diciendo que cambió de color, que discutiendo o recordando el color de la estatua, piensan que cambió. La cosa es esta, la estatua es verde. Ahora mismo es verde. La cosa es que muchos lo recuerdan como gris. Igualmente, después de indagar un poco así en internet y ver las respuestas a este efecto Mandela, descubrí una especie de explicación a esto. Que sería que, en realidad, los materiales con los que está hecha la estatua, hacen que se oxide de ese color. O como que produce una clase de oxidación. Que lleva la estatua de gris a verde, o de verde a gris, qué sé yo. Una cosa así. Ahora, vayamos a la segunda parte, que es la más interesante, que es sobre la antorcha. La antorcha es una cosa bastante importante en lo que es la estatua de la libertad, y todo el mundo la conoce, al igual que la corona o la pose de la estatua. Ahora mismo está en el brazo derecho de la estatua. Sin embargo, muchas personas recuerdan que estaba en el izquierdo. No solo hay gente que te dice que antes estaba en la izquierda, sino que también hay arte de la estatua con la antorcha en la mano izquierda. Y de hecho, también se lo puede encontrar con la antorcha en la mano izquierda, en un juego, en la ilustración de un juego, que es el Red Alert 2. Lo voy a poner acá en la pantalla. Tal vez es simplemente un error, o tal vez está dado vuelta, pero se puede encontrar ahí, está con la mano izquierda. Así que, pasamos al siguiente. Este es uno simple, este es uno simple, pero como es tan conocida la serie, dije, guau, lo voy a poner. Si total, creo que un poco de razón puede tener, no lo sé. Es sobre The Walking Dead, algunos ya conocerán este efecto, se lo pueden saltear si quieren. La cosa es que muchos conocerán la serie The Walking Dead, ahora también deben conocer o también habrán escuchado Fear The Walking Dead. Ese es el nombre de la serie completo, Fear The Walking Dead. Está acá, ahora mismo, en pantalla. Sin embargo, hay muchas personas que lo recuerdan como Fear Of The Walking Dead. Ahora, las dos frases tienen sentido, excepto que les cambia el sentido si pones el off al principio. Acá les dejo lo que sería el nombre. Bueno, pero ahí se queda. Pasemos a lo siguiente. Hay algo que me causó un poquito de intriga, y es que muchas personas recuerdan a los escorpiones teniendo tres patas. Es decir, las patitas chiquitas que están al costado, las recuerdan como si fuesen tres, pero en realidad son cuatro. Los escorpiones tienen cuatro patas. Y busqué imágenes en Google, y busqué en Google un rato a ver si había como otra clase de escorpión que tuviese solo tres patas, pero todos tienen cuatro. El tema de esto es que como que la última fila, la que está más próxima a la cabeza del escorpión, está como medio oculta, así que por ahí hay un malentendido, pero no sé, muchas personas creían que tenían tres patas. Es decir, estamos hablando de un cambio de toda la estructura del escorpión. Díganme ustedes cuántas patas creían que tenía el escorpión. Y ahora pasemos a otro que me intrigó apenas lo vi, porque es de un logo. Yo no suelo poner efectos bandera de logos, porque como que nunca presta atención realmente, y no sería justo que yo les dijera que el logo cambió o algo, porque normalmente los logos representan algún significado, entonces como que no cambian, y si cambian pierden el significado o algo así, entonces es medio extraño poner un logo. Sin embargo, este me pareció un poco curioso. Ustedes conocerán tal vez el logo de Bayo, habrán visto alguna computadora de esa marca. Yo conozco computadoras de esa marca, de hecho, si me fuese a comprar una notebook, tendría una notebook Bayo. Entonces conozco el logo bastante bien. La cosa es esta. Estaba viendo así efectos Mandela y dije, ups, el logo de Bayo, y como que me pusieron dos logos, uno enfrente del otro, y realmente no sabía cuál elegir. Y elegí el que no es, el que supuestamente no existe, porque me pareció el más real. Sin embargo, este es el logo de Bayo, se los dejo unos segunditos para que lo vean. Y este es el logo que no existe. Y díganme, ¿cuál piensan que es el logo que más parece el de Bayo real? Como que me quedé mirando un rato y dije, es imposible. O sea, ese logo no se puede leer. Y yo estaba segura de que se podía leer perfectamente que decía Bayo. O sea, ¿qué más va a decir el logo? ¿Qué más vas a interpretar de lo que dice ahí? Pero me parece que estaba separado. Es decir, era más fácil de leer. Lo que sea. Díganme ustedes, ¿qué piensan? Pasemos al siguiente, que es sobre una raza de gato. Hay una raza de gato que se llama Rusian, o Rusian, como le quieran decir, Blue. Blue es de azul, bueno, Rusian de ruso. Es importante lo del azul, porque más o menos describe lo que es esta raza. Esta raza más que nada es conocida, por los amantes de los gatos, como una raza que tiene un pelaje como grisáceo yendo al azul. Si lo ven, obviamente lo están viendo en pantalla, van a darse cuenta de que es medio así como yendo al azul, a la gama del azul, sin salirse de gris. Pero también es conocido por tener esa característica, más ojos azules. Es conocido por los ojos azules, o celestes, como le quieran decir. Pero los Rusian Blue no tienen ojos azules, en realidad tienen ojos verdes. Y yo estaba ahí como, bueno, los voy a buscar porque no me creo que tengan los ojos verdes. Y los tienen. El tema es que, así como viendo las imágenes, igual, igual, hay algunos de los gatos que pueden ver en internet, que tienen como los ojos medio azulados, así, medio, medio azulados. En realidad son puramente verdes, con un toquecito de celeste, más o menos. Pero no sé si eso es un efecto de la cámara siquiera. Y también encontré algunos gatitos bebés, o sea, fotos de gatitos bebés de esta raza, con los ojos medio azulados, pero tienen los ojos tan chiquititos que realmente no se nota. Podrían ser verdes, pero a vuelta la cámara puede mostrar otra cosa. Entonces, no sé. Si alguna persona viendo este video, tuvo un gato de esta raza, o conoce gatos de esta raza, o conoce razas de gatos en general, nos puede decir, si se acuerda, si esta raza tenía los ojos verdes o azules. Pasemos al siguiente. Este es el anteúltimo, y es uno que no tiene demasiada importancia, pero que de todos modos quise poner, porque parece interesante. De vuelta, es una marca que conoce todo el mundo, entonces, bastante fácil de encontrar gente que pueda decirnos qué piensa, ¿no? Bueno, la marca Marboro, o Marl... 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 Marlboro... Ni siquiera sé cómo pronunciarlo, se me mezcla la R con la L, la marca de cigarrillos muy famosa, ¿cómo estaba escrita? Así o así. Díganme cómo la recuerdan ustedes ahora. Se los voy a dejar acá un segundito para que lo vean. Se los voy a dejar un toquecito acá, y ustedes me dicen cuál es el nombre correcto de la marca. Este. Es con L. Mucho no sé de cigarrillos, así que no les puedo decir nada. Y el último, es uno que un poquito me impactó, porque realmente tampoco es que tengo tantos recuerdos de este personaje, pero a la vez, como que lo recuerdo un poco, crecí un poco con este personaje, ya que nací en los noventas, pero hay gente mucho más vieja que yo, que probablemente lo recuerde mejor. Así que para esas personas, y para cualquiera que haya estado viendo a este personaje durante un tiempo, acá les va esto. Popeye. Vamos a hacer lo mismo que hice con Shaggy, en el video de Fictus Mandela. Este video, por si no lo vieron. Les voy a dejar la imagen un segundo, y ustedes me van a decir qué está mal. Ya, ya se dieron cuenta, ya ven algo mal ahí, en primer lugar, ven algo extraño. Les dejé como tres imágenes, espero que alguna les haya servido. Popeye tiene un tatuaje de más. Muchas personas, pero muchas personas me dijeron, y están constantemente diciendo en el internet, que les parece que Popeye tiene un tatuaje de más. Que solo tenía un tatuaje en el brazo, no que tenía el mismo tatuaje de un ancla en los dos brazos. Aquellas personas que hayan crecido con Popeye, y se acuerden bien, bien del personaje, me podrán decir, yo no me acuerdo demasiado, pero me gusta colaborar con esto. Así que por favor colaboren con todos nosotros, en decirnos abajo en los comentarios, si se acuerdan que Popeye tuviera dos tatuajes. O sea, un tatuaje de un ancla en un brazo, y el mismo tatuaje en el otro. Obviamente se recuerdan algo más de este personaje, como algo que cambió, díganmelo también. Lo voy a aceptar, tal vez lo pongan en un efecto Mandela. A propósito, obviamente leo, leo los mails de los efectos Mandela que me mandan, solo que los voy juntando, voy viendo si encajan, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por ahora. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo click en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós.